Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fetchu Channel Moto Trai... ¿Moto? ¿Cómo? ¿Qué gran comienzo de vídeo, eh? Moto, trayectoria, claro, es como... Modo trayectoria, MotoGP19 Estamos en el inicio de la temporada en Los Island, Qatar Bueno, pues vamos a arrancar el otro día en el último vídeo que fue loquísimo Fue loquísimo, loquísimo, loquísimo Os preguntaba yo la diferencia entre reputación y puntos de desarrollo La verdad que ahora mismo no sé exactamente para qué nos va la reputación He estado mirando por aquí por el menú No he visto ningún vídeo de nadie, reconozco que no he visto ningún vídeo de nadie Entonces estoy un poco a expensas de lo que descubra yo Y de lo que me digáis vosotros en comentarios y demás Como voy grabando bastantes episodios Antes de que vosotros podáis comentar nada Pues se van acumulando, ¿no? Entonces todavía no sé la diferencia entre reputación y puntos de desarrollo Perdónad, entiendo que los puntos de desarrollo son para mejorar la moto Y que los conseguiremos a raíz de que hagamos buenos resultados en carrera Y la reputación, pues no sé para qué nos valdrá Lo veremos, no tengo ni idea Pero vamos a arrancar Estamos en Moto3, estamos con el Ángel Nieto Team Que nos piden decimoquinto en clasificatoria Y decimoquinto en carrera Bueno, vamos a mantener un poco la estrategia que hemos mantenido hasta ahora En la Rookies Cup, que es dar un par de vueltas en clasificación Nada más que dos O sea, una de tanteo y la siguiente un poco de ataque al tiempo, vamos a decir Y carrera, sin más No sé cómo me va a ir en los Ailes porque es un circuito que yo no domino O sea, no es un circuito que a mí se me dé especialmente bien Pero bueno, en principio los objetivos Y son esos, literal Es decimoquinto en clasificatoria y decimoquinto en carrera Vamos a por ello, vamos a los Ailes A tope chicos, nos vemos en un segundito Vamos allá Vale chicos, pues ya estamos en parrilla de salida Y ha vuelto a ocurrir He dado al final tres vueltas en los Ailes, en Qatar Y si no me equivoco, salgo último Último total Pero es que además la diferencia Creo que, no sé qué tiempo ha hecho el primero, no lo sé Pero, o sea, os hablo de segundos y segundos O sea, yo tengo diferencia de segundos probablemente con el vigésimo Es algo raro, no sé, eh A lo mejor, Ferto, tienes que admitir que eres un paquete máximo Y que, pero me resulta raro Tanta diferencia, tanta diferencia He hecho algún reglaje para la carrera A ver si se nota un poquito Y si no, pues estamos en la mierda Salen, mira, mira Es que no saben ni girar Pero, pero que está Mira, pero pon la moto bien Mira, mira ¿Por qué la vas moviendo? Dios mío Venga, aceleramos a tope Gemma Forn Rojo en Catarlos Salimos últimos ¿Habrá milagro? Yo creo que no Y con esta salida, menos Dios mío Nos hemos quedado muchísimo, eh Muchísimo No, no, detrás ¿Quién va a haber? Vamos fuertes, vamos fuertes, vamos fuertes Todos los fuertes Todos los fuertes que podemos Casi me caigo Pero a nada, eh De caerme Vaya comienzo, tío Venga, va, va Vale, aguantamos ahí Y aquí Y aquí Ya más fuertes No hemos podido adelantar mucho Nos quedamos un poco aquí, eh Vale Volvemos a otro delante Para adelantar por dentro No No, en el momento no Vale Vale, estamos Enganchados O sea, yo creo que Un buen grupo El problema Es que Estamos en una posición Mala Estamos vigésimos Que desde luego No es la idea final Pero claro Es que ¿Quién me dice a mí Que voy a poder llegar a ser Decimoquinto? Nadie Vale Importante el rebufo aquí de Onku Mira, mira Cómo se mueven, tío Pasan todas las carreras ¿Por qué, tío? O sea, un poco Vale, pero Parece que va bailando Buen rebufo de Onku, eh Que no nos vale ni para adelantarlo, eh Pero para que no nos adelanten, sí No No hagas eso, tío Caída, eh Caída Sí, sí Vamos a ver si nos enganchamos a Onku Porque no es el que da acceso a puntos Pero casi Tenemos que estar ahí Oh, Dios Perdonad, pero Me he ido A Cuenca Cuenca, amen Es una curva muy mala Otra vez Vamos, tira, tira, tira Me vale verga todo Vamos A Por Onku Por un momento pensaba que se había caído otro No caerás a Breva No caerás a ese piloto Venga, tira, tira, tira Vamos a ver la zona rápida Parece que antes Nos pegamos mucho No lo sé ahora Necesitamos dos posiciones Onku Y el siguiente Que creo que es Alonso López Me parece No, no Voy Voy a lo que voy O sea A tope Aunque aquí No he remontado Lo que yo esperaba Para nada Otra vez Me voy por fuera No vamos a llegar A Onku Bueno, Onku Otra vez por fuera Dios mío Vamos, vamos Rebufo de Onku Rebufo de Onku Esto no puede dar No la vida Pero casi Porque si adelantamos A Onku Y pasa algo delante Tenemos el punto Que nos piden No, Berto Esa curva No se puede tomar así Vamos Que pase algo delante Coño Por favor He puesto neumáticos blandos No sé si he comentado algo Pero he puesto Todo blando Porque digo Voy último O sea Que hay que jugársela Vuelta 3 Chicos Si no Digamos que Perfectas las curvas No, eh No entra Aquí he perdido Todas las opciones Tíos Aquí he perdido Todas las opciones Qué putada Y ya los tengo pegados O sea Hemos pasado De estar pegaditos A Onku A tener a A los demás pilotos Ahí Nos separamos Un poco Hay que rezar Chicos Hay que rezar Para intentar Para intentar Adelantar A Onku Y que pase Algo delante Un piloto Adelantar A Onku Y un piloto Aquí tengo la sensación De Poder haber ido Más rápido Aquí lo mismo Veáis que no me acerco Nada A Onku Le cuesta entrar A la moto Igualmente Yo creo que Esa curva La he tomado Más o menos Bien Y le cuesta Igualmente Entrar Pues lo vamos A intentar En la cuarta Vuelta Otra vez Estamos más lejos De Onku Que antes Eso sí Sacamos buena Ventaja A los de atrás Y nada Chicos Hemos salido El 30 Estamos el 17 Yo creo que No está mal Pero nos vamos A quedar Sin el puntito Que queremos Esta curva Ya me ha gustado Bastante más Ya se empiezan A notar Las gomas Chicos Poco a poco Y salvo Ya os digo Que accidente Masivo delante O sea en plan Bueno masivo No sé Pero de dos pilotos No vamos a A llegar a Onku Y a la postre Pues no vamos a tener Puntito Es así Difícil eh Difícil eh Difícil Empiezo a tener El grupo pegado Ya veis que no No hay ritmo Chicos Porque están Todos Pegados Todos O sea Todos son todos Vamos Aquí un poquito más abiertos No está mal Pero Bueno no está mal La curva No está mal No no La verdad que al final Se ha tomado bastante bien A un cuesta en cuenca Vamos a A nada Chicos Simplemente a esperar O sea bueno A cuidar Nuestra posición Por supuesto Eso está claro Que no nos adelanten Y a esperar Que pase algo delante No queda otra cosa Tal como veo yo la carrera No puedo esperar otra cosa Nos queda En la última vuelta Yo creo que No ha estado mal O sea Yo lo he dado todo Chicos O sea No sé si es que tengo que bajar dificultad Pero Aquí en Qatar Últimos Con Si que es verdad que doy un par de vueltas Nada más Pero joder O sea Últimos Con tantísima diferencia Sobre todo con los de delante Oye Que quedas último Y Y yo que sé Pero estás a una décima del de delante O así Pero no 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 Luego la salida O sea A lo mejor es que estoy haciendo cosas mal Tanto pez me está volviendo loco Nos hemos desinflado Un momento que estábamos peleando con Onku Pero nos hemos desinflado mucho Fijaos como tenemos el neumático trasero Y nos queda Bastante más de medio circuito Así que Vamos a Uff Voy por fuera Apretar los dientes Porque si no Los tenemos aquí Los tengo aquí ya Sí, sí, sí Y es todo el grupo Es lo que os digo Sin ritmo Nada, nada Vale Vale Uff Uff Otra vez Curva parecida La anterior Y también viene Nos desembarazamos bastante De los de atrás Bastante, bastante A ver si nos permite Esta distancia Llegar Como os digo Pues Es un décimo séptimo Pero es mi décimo séptimo Va lenta la moto ya Yo creo que los neumáticos Están haciendo mucha mella Están supa-dupa pegados Y nos la vamos a jugar aquí Bueno, voy por fuera No puedo más, tíos No puedo más Tira, tira Tira que no te... Si no te ha visto nadie No le importas a nadie No te preocupes Casi me caigo, chicos Y vamos a terminar Décimo séptimos Wow Ahora analizamos un poquito más la carrera Creo que aún así he quedado primero de mi equipo No lo sé, eh Hay que mirarlo ahora Los tiempos ni me he fijado Vamos a verlos un poco ahora Y ahí está Terminamos Vaya Pero no sé qué pasa Igual, como digo Tengo que bajar dificultad A ver qué nos dice Ernest Igual nos dice A ver Vamos a ver los resultados finales de la carrera Ah, no, nos ha dicho Antonelli gana Segundo de la puerta Tercero Llamo demasiado Aaron Canet Marco Ramírez Suzuki Vieti Miño Kaito Tova Y nosotros Nos hemos ido Fijaos, eh Los líderes 2-11-9 2-11-8 2-11-8 2-11-8 2... El segundo grupito Digamos Bueno, no segundo Pero 2-12 Por aquí un 2-11 también 2-12 2-12 2-12 John McAfee Tal Fijaos Los puntos El decimoquinto Su mejor vuelta 2-12-6 ¿Vale? 2-12-6 Nosotros Que hemos quedado Decimoséptimos 2-13-3 O sea Son siete décimas De vuelta rápida Que sí Que luego el ritmo Y tal Pero Hemos quedado decimoséptimos Como hemos podido Yo no La verdad que Creo que Que ha sido Hasta una buena carrera O sea Yo cuando vi que salía Último Y cuando vi como salía La moto O sea Fijaos como he salido De Bueno De la parrilla Y como lento Tío No sé Digo Aquí me temo lo peor Y al final Pues mira Decimoséptimo Aunque no lo creáis Estoy bastante contento Es un poco Locura Pero estoy bastante contento Bueno Vamos a seguir Y ahora os comento Un par de cosillas Vamos a ver como va El campeonato Lo primero Que nos lo marcará ahora Pero bueno Primera carrera Domina Antonelli Da la puerta John Massacanet Ramírez Bueno No sé si alguien más Se puede meter ahí En el campeonato Vamos a ver Arbolino No sé como lo meterán Aquí este año De momento los meten un poco atrás Y nosotros estamos Décimoséptimos Le damos y a ver Que nos cuentan en el equipo Y seguimos Venga Vamos al lío Vale pues ya estamos aquí chicos Así que Nada O sea Mirad Clasificación Objetivo los 15 mejores No completado Hemos quedado trigésimos Trigésimos Los últimos 16 puntitos Creo que de reputación Nos dan Bonificación de posición Nada Carrera Objetivo los 15 mejores No completados Décimoséptimo en carrera 288 puntos de reputación Supongo también La bonificación Ahí nos dan un extra Y tenemos 7000 de reputación Que no sé para qué nos valdrá Alguien me ha comentado Para ahí Me suena Como para ofertas de motos Pero no lo sé Y estamos al borde del despido Estamos ya en la línea De despido Nos despedirán ya Lo comprobaremos ahora mismo De momento aguantamos De momento aguantamos De momento aguantamos Aquí en el Ángel Nieto Team Joder que desastre tío No tenemos puntos de desarrollo Es decir la moto está pelada Tal cual La veis No hay más Y nada No nos queda nada más Que seguir No nos queda nada más Que seguir Nos siguen poniendo Los mismos objetivos Nos veremos en Argentina Esto ha sido un desastre Os dejo los marcadores De fondo Estamos décimoséptimos Del mundial Dominado por Antoneri Vamos a ponernos aquí Nosotros por lo menos Ah no no Que no estamos décimoséptimos O sea Se pasan por el forro Lo que ha ocurrido Nos meten el 22 Porque sí Porque les apetece Putita sea Pues nada chicos Nos vemos en Argentina Espero que os haya gustado Mucho el episodio Esto comienza durísimo O sea Venimos de Aragón De petarlo O sea De petarlo En plan de sacar Dos segundos a los de atrás Misma dificultad Todo exactamente igual Y aquí En los Ailes Ya en el modo carrera Propiamente dicho Modo trayectoria Hemos estado Rozando estar en la mierda Porque hemos salido últimos Y yo os juro Que por un momento Pensé que como mucho Quedaba el 26 El 27 25 Y al final pues mira Décimos séptimos Que tampoco está tan mal Vamos a ver si le podemos dar la vuelta en Argentina Nos vemos en Argentina Ya sabéis que si os ha gustado Os ha gustado Like Y una suscripción Si no lo estáis todavía Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao chao Adiós